Música A todos por sus llamadas y voy a procurar llevarme los recados para contestarlos con mucho gusto Y hemos preparado una cosa que no podíamos dejar de ofrecerles porque tal y como comentábamos hace unos instantes Pues es de lo más trascendental que he grabado en mi carrera Esto es del maestro Manuel Alejandro y lo hemos intitulado Secretos Y Dios te bendiga, Rero Feliz cumpleaños, mi amor Gracias Gracias a toda la gente linda Gracias Música He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti Esta vez para siempre te habrás pitado Que no te busco, que pasa el tiempo Hoy no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre tú y yo Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre tú y yo Imposible que podamos De mi feliz luz Yo siento un gríeme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje en un mundo de tu pena Lágrimas Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones ondas y de heridas Lágrimas Lágrimas De olor profundo y de alegría Lágrimas La palabra La piel de tu amargura Lágrimas La verdad La verdad final Que tú no portas a crear Lágrimas Porque el sentimiento es sumo Y ceniza la palabra El amor El amor acaba Porque el corazón de edad Se llega un día que se parte El amor acaba Lágrimas Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cinta Blanca El amor acaba Lágrimas El amor acaba Lágrimas El amor acaba Lágrimas Porque somos como ríos Cada instante nueva El agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne Y por el beso El amor acaba Porque el tiempo Porque el tiempo Tiene grietas Porque el tiempo Porque grietas Tiene山 Pues miramos Para siempre Que hasta la belleza Acabas El amor amor Acaba Anda y ve, si estás esperando Anda y ve, y que sientas con él Lo que subía tú sentías con un mil Pero no, cuando te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán poder Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y no, que te pase igual con él Igual con él Igual con él Aplócate el pañuel que llevas en el pelo Deslice ese vestido que va seguido a ti Descálsate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amar al tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo apasionado Descálsate de ti Descálsate de ti Sabe todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeceré Quiero por fin tenerte Y hacerte mirar Deja correr mis manos Para que me descanse en mi corazón Y me descanse en mi corazón Y me descanse en mi corazón Y me descanse en mi corazón Son mi perdida amor, que solo para amarte necesito la vida. Voy a llenarte toda la noche lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte toda la noche lentamente y poco con mis besos. Voy a llenarte toda la noche lentamente y poco con mis besos. Sin razón ni medida que solo para amarte necesito la vida. Voy a llenarte toda la noche lentamente y poco con mis besos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!